Por eso hoy en el Lius Café te explicamos de qué se trata esta medida y cómo encontrar esta ayuda y para eso me acompaña la abogada experta de inmigración, Yesenia Iacona. Bienvenida Yesenia, gracias por estar acá. Gracias, gracias por la invitación. Óyeme, qué interesante esto porque todo el mundo aquí en Miami está hablando de este cambio y tengo entendido que es parecido a lo que ocurrió con nosotros los venezolanos hace solamente unos meses. ¿Qué cambió en la política de inmigración? Para entenderlo así como decimos nosotros, en arroz y frijoles, sencillito. Lo primero que cambió es que ahora se le están permitiendo a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela porque Venezuela se incluyó aunque ya estaba aprobado desde octubre, ahora se abrió un poco más la cantidad de aprobaciones. Anteriormente era 24.000, ahora es hasta 30.000 mensual para estas cuatro nacionalidades. ¿Qué es lo que hace esto? Esto sencillamente está tratando de evitar los riesgos que se corren a la hora de atravesar la frontera y ya las personas llegan aquí con un permiso. Ok, ahora entonces esto básicamente lo que se ha convertido es la posibilidad de hacer una petición para poder traer a las personas. Pero vamos a hablar de lo que ya no se puede hacer porque explícame lo que pasaba en la frontera que quieren que pase. Lo primero que tiene que no se debe de hacer ya es intentar pasar por la frontera. Los ciudadanos nacionales de estos cuatro países que hemos mencionado, si tratan de pasarlos van a regresar y al regresarlos automáticamente van a tener lo que se llama una deportación. Al tener una deportación, lo primero que dice es que para poder hacer uso de este parol o este permiso para entrar al país no puedes haber sido deportado dentro de los cinco años anteriores a la petición del permiso. Por eso están diciendo no hagamos eso porque eso no nos lleva a ninguna parte con esta nueva política. ¿Qué puede hacerse si no tiene un familiar de alguno de estos países que quiere venir a establecerse aquí? Lo primero que le tienes que decir al familiar si tenía algún plan de viajar o pasar por las fronteras es que no lo haga, que se mantenga en el país donde está, si está en un tercer país atravesando en estos momentos y por otro lado es aplicar al parol. Al parol se aplica en línea, debes de tener primeramente un patrocinador, es lo primero que tienes que tener, ese patrocinador tiene que calificar, tienes que tener tus vacunas en regla, todo tu pasaporte vigente y ser nacional de uno de estos países. Estamos viendo aquí la lista de nacionalidad, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, estar fuera de los Estados Unidos, no puede ser alguien que esté acá. Correcto. Y tener un patrocinador responsable. Entonces, háblame así sencillito y rápido de en cuáles son el nivel de responsabilidad. Mira, perdón, porque cambio esto. Tenemos un pasaporte válido, estamos viendo la lista, investigación de seguridad y el tema de vacunas y requisitos. Pero te quería preguntar también, el patrocinador, ¿qué nivel de responsabilidad tiene? Esa es una pregunta súper importante, porque hay muchas personas que los familiares o amistades le preguntan para ser patrocinador, se preocupan un poco sobre el tema. Y lo importante no es que el patrocinador te tiene que mantener en Estados Unidos. El patrocinador lo que va a decir es, yo tengo una capacidad financiera para traer a esta persona a Estados Unidos y que esta persona no va a hacer el día de mañana una carga pública al gobierno. Es decir, no va a ir a pedir un beneficio en efectivo, un beneficio del seguro social innecesariamente. Claro. Oye, tengo una amiga que aplicó para traer a alguien venezolano y todavía no tiene respuesta. ¿Esto está tardando bastante o qué está pasando ahí? Sí, al principio salió muy rápido. Al principio tú aplicabas y a los dos o tres días incluso ya tenías la aprobación. Ahora se está demorando un poco. Yo le atribuyo la demora a que estaban terminando de hacer el híbrido entre el parol de los venezolanos y estas otras. Yo creo que ahora se va a volver a acelerar. Se va a acelerar. Si hay personas que están pendientes, que hay muchísimas personas pendientes, mi consejo es esperar. Esperar. Sí. Ok, no alarmarse, esperar y finalmente en estos segundos que nos quedan, cuando la persona llegue aquí va a poder trabajar, va a poder solicitar empleo. La persona sí, al llegar aquí pueda solicitar la tarjeta de empleo en línea, se la van a dar por un periodo de hasta dos años. Ok. ¿Y esto se puede hacer directamente en la página de inmigración? Directamente en la página de inmigración, que es uscis.gov, corta. Ok, uscis.gov y estamos poniendo tu dirección de Instagram para que cualquier persona que tenga preguntas te pueda escribir. Yesenia, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Tremenda información, muy agradecido de tenerte aquí en el programa. Yesenia Iacona es abogada de inmigración, muy contentos de tenerla y por supuesto escríbele con cualquier pregunta. Y ahora Cristian Latina responde con sus cartas.